de regreso José. José, ¿cuántos años usted tiene? Perdona que yo le pregunte. 23. No le pregunto porque se ve bien y se mantiene en forma. Lo hizo espectacular y mi amigo José se acaba de llevar 150 dólares. ¡Vamos allá, güey! Felicidades, José. Gracias por estar con nosotros. Y voy por aquí porque necesito que entren a telemundopr.com y voten por uno de ellos que el ganador hoy se va a llevar 200 dólares en efectivo. Entra a telemundopr.com Nosotros vamos a una pausa, venimos rápido. ¡Puerto Rico gana!